Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar las características o algunas características de lo que nos ofrece el lenguaje de programación Kotlin. Mi nombre es Rodrigo Medin Amador y soy desarrollador de aplicaciones móviles con más de cinco años de experiencia en el sector. He trabajado en empresas grandes como CTLM, pero sobre todo me he movido por varias startups donde he tenido que sacarme las castañas del fuego yo solo. Entre las características que nos ofrece Kotlin está la interoperabilidad, ¿vale? Esta interoperabilidad quiere decir que puede mezclarse con Java, lo que facilita las migraciones de proyectos escritos en Java. Otra característica destacable es que el punto y coma con el que cerramos los bloques de código en Java en Kotlin es totalmente opcional. Las declaraciones en Kotlin, como vemos en la imagen, son mucho más simples e intuitivas que en otros lenguajes de programación. Otra cosa destacable es que podemos definir Value Objects como data classes en una sola línea, en contraste a, por ejemplo en Java, las clases enormes que tenemos que generar con getters y setters. Bueno, hasta aquí este vídeo sobre Kotlin. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más acerca de Kotlin, haz clic en el botón y accede al curso en Open Webinars. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!